Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Recuerden el tema de la infraestructura crítica que ya está levantando polvo, podríamos decir. Resulta que actualmente la oposición está presionando para que se tramiten las reglas de uso de la fuerza para los militares porque no se saca nada con tener una ley de infraestructura crítica si los militares, llegado el momento, no van a tener un marco que les diga cómo pueden actuar y qué va a pasar, que después los van a estar acusando por cualquier cosa. Es decir, dispararon un arma de las que ellos ocupan y los van a someter a un juicio porque dispararon un arma. Entonces los políticos principalmente de la derecha, de la oposición también en términos generales, están diciendo que los estatutos con los cuales se rijan las fuerzas armadas en el marco de la ley de infraestructura crítica continúan generando debate, esto por parte de la oposición. Por su parte, desde el oficialismo, criticaron al Ministerio del Interior por no lograr aprobar la prórroga del estado de excepción constitucional a 35 días. Y lo divertido es que desde el oficialismo, que son ellos mismos, que es el gobierno de Gabriel Boric, critican al Ministerio del Interior porque no lograron hacer que se firmara finalmente el estado de excepción constitucional en su prórroga por 35 días. Ahora, desde la oposición, están presionando al gobierno por el trámite de la ley de infraestructura crítica. La coalición hizo énfasis en las reglas de uso de la fuerza permitida para los militares en el resguardo de las fronteras, así como en estado de excepción constitucional. Y esto, queridos amigos, es muy importante. Vamos a bajar un poco este micrófono. Para ver un poco más. Y esto es muy importante porque no sacan nada con estar los militares allí con su mejor disposición, con su mejor profesionalismo. De parte de este gobierno no van a tener un apoyo político y jurídico para que ellos puedan actuar tranquilamente si se meten los malvivientes a nuestro país y tomar las medidas que sean necesarias. Por un lado, desde Renovación Nacional, que es un partido que cada día nos llena más de dudas y lo digo tristemente, Renovación Nacional cada día nos llena más de dudas y desde allí cuestionaron la efectividad que tendría el despliegue de las fuerzas armadas en el norte. Y precisamente por lo que les acabo de decir, no está claro cómo va a ser este tema del uso de la fuerza. Si los militares van a poder estar tranquilamente custodiando las fronteras y participando también en labores de apoyo a las policías, de investigación y de carabineros. Si no están claras las reglas y si este gobierno de Gabriel Boric los va a culpar y los va a someter a proceso por cualquier cosa, esto va a ser una ley muerta que no va a servir absolutamente de nada, queridos amigos. Por su parte, el oficialismo exigió un equilibrio en cuanto, y acá es donde se meten, se dan cuenta ustedes queridos amigos, acá el oficialismo, es decir, toda esta gente, el Frente Amplio, los comunistas, meten al tiro, como se dice comúnmente, su cuchara. Y el oficialismo exigió, tense cuenta que la ley, todavía podríamos decir que no empieza a funcionar, todavía los militares no la ocupan y ellos ya están exigiendo un equilibrio en cuanto a las facultades de los efectivos especiales. Y criticó al Ministerio del Interior por el rechazo a la prórroga de la duración del estado de excepción constitucional. Entonces aquí es donde uno dice, bueno, y en el oficialismo hay pura gente tonta, porque están criticando finalmente al Ministerio del Interior y también habían criticado al Ministerio de Justicia, están criticando a todos los ministerios porque no se aprobó la prórroga de la duración del estado de excepción constitucional a 35 días. A ver, les voy a mandar un mensaje a toda la gente del oficialismo. Hay una institución que se llama el Poder Legislativo. Allí están los diputados y los senadores. No depende del gobierno, no depende del Ministerio del Interior. En este caso depende de las fuerzas legislativas. Y mayoritariamente rechazaron la prórroga de 35 días del estado de excepción constitucional. Uno de los compromisos claves que ha hecho el Ejecutivo, que ha hecho Gabriel Boric, fue la iniciativa de reglas del uso de la fuerza. ¿Creen ustedes que Gabriel Boric, que este gobierno de Gabriel Boric, va a crear un protocolo apto, útil, bueno, para el uso de la fuerza de los militares en el combate, por ejemplo, en la custodia de las fronteras, o en la ayuda a combatir a los delincuentes que entran por la frontera? Yo creo que Gabriel Boric y su gobierno no van a ser capaces desde ningún punto de crear un protocolo, podríamos decir, de uso de fuerza que sea realmente útil para todos los chilenos y con el cual los militares se puedan sentir tranquilos al cumplir su labor de protección de las fronteras de nuestro país. Ahora, este compromiso que hace el gobierno se dice que fue clave para destrabar la oposición que había entre Chile Vamos y otros parlamentarios opositores al gobierno. Repito, este compromiso. ¿Y de qué sirve un compromiso que haga Gabriel Boric? ¿De qué sirve un compromiso que haga este gobierno? ¿Ustedes creen que lo van a cumplir? Yo creo que no. Estos planteaban como un problema seguir utilizando a los efectivos militares tanto en el estado de excepción constitucional como en el despliegue a fronteras en el marco de la ley de infraestructura crítica. Lo anterior tiene que ver básicamente con lo que pueden hacer o no y el costo a nivel de sumario interno de justicia. Y aquí voy a decir, ¿qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer los militares? Eso tiene que estar claramente establecido. Porque si los van a sumariar, los van a someter a proceso y a muchos los van a dar de baja por cualquier cosa que hagan por mostrarles, no sé, sus almas a los delincuentes, a los subversivos, a los que intentan vulnerar nuestras fronteras, entonces esto no va a servir. Es decir, si el costo a nivel personal de los soldados o de los militares y los sumarios contra los cuales se pueden ver enfrentados, eso puede ser determinante. Por eso se necesita que el gobierno se comprometa no solamente de la boca para afuera, sino que con uso de reglas claras de que va a apoyar a las fuerzas militares en su custodia de las fronteras y en su apoyo a las fuerzas de seguridad. De lo contrario, este proyecto de infraestructura crítica va a ser letra muerta. No va a servir para absolutamente nada. Antes de despedirme, queridos amigos, los invito a dar like al programa, que sirve mucho, a compartir este programa, a suscribirse y también participar en un... en la pestaña de la comunidad hay una solicitud que estamos haciendo para apoyar futuras candidaturas a tres años, lo estamos viendo con largo plazo. Estamos pensando nosotros que Johannes Kaiser a futuro sería un excelente candidato presidencial. Falta mucho, no es que nos estemos apurando, pero tenemos que empezar a construir una realidad y no dejarle el campo libre a la ultraizquierda y a los candidatos blandos, tibios que tenemos en el sector nuestro. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.